...una comedia musical y fue escrita y compuesta para que yo la cante, lo cual fue muy emocionante para mí. Mi personaje de esa comedia musical cantaba una canción en inglés y una en castellano. Era como una tiringa que no sabía cantar en castellano. Era un poco basado en mí. Por suerte creo que esa fe es la parte de la tiringa. Y era Verónica, se llamaba Verónica el personaje. Entonces en la primera canción era... Y después cantaba esta, que hoy se me hace gigante. A vos, ciudad, hoy aquí te canto ahora. Y quiero a vos crecer y echar raíces. Que sean largas y te abarquen. Que te enrosquen y te aprieten. Que nos abracen y acaricien. Y nos abren. A vos, ciudad, quiero asumirte ante este mundo. Hueso toda la fuerza en mis entrañas. Todo el ansia que encontré en aquella noche. Y el amor que sonríe esa madrugada. A vos, ciudad, a vos, ciudad, a vos. A vos, que te amo tanto. A vos, te canto. A vos, ciudad, hoy aquí me planto ahora. Para aprender el dialecto de mi gente. Y vibrando al sentir que soy tan tuya. Comprenderte, entenderte, enredarme en esa madrugada. Que soy tan tuya. Comprenderte, enredarme en esa madrugada. A vos, ciudad, a vos, Jesús. A vos, ciudad, a vos, que te amo tanto. A vos, te canto. A vos, te canto. A vos, ciudad, a vos. Gracias.